Vamos a ver el video que van a salir unas imágenes y yo lo voy a decir y vosotros vais a intentar quedaros con lo que dice y después de eso vamos a hacer con los móviles o ordenador un test para ver qué es lo que habéis aprendido en el video. Es un video corto, ahora que voy a poner... No, 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 es que lo voy a contar yo porque no tiene música ni nada sino que es una chica leyendo y entonces para eso que lo leo yo. Para que... pero vamos, es un video muy sencillo y lo voy a contar sí todo muy rápido que a lo largo de este tema vamos a ir viéndolo todo más despacito y vais a ver las clasificaciones. Ahora mismo voy a contarlo más o menos como sale en el video simplemente para que os queráis una idea en general y para que recordéis los climes. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo. Bueno, sale primero... aquí primero hacen una introducción poniendo la Tierra. Dicen que tiene una forma pues estérica y está la línea del Ecuador que la habéis estudiado, que se va del hemisferio norte, del hemisferio sur. Creo que ya la habéis estudiado muchas veces. Y bueno, también que está cubierto casi todo por agua, 75%. Eso también es de los temas anteriores. Y está formado por cinco océanos. El Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Atlántico y el Atlántico y el Atlántico. Y también por los seis continentes. Asia, África, América, Antártida, Europa y Atlántico. Eso es muy sencillo. Muy fácil. Bueno, ahora ya vamos a ir un poco a lo que es el tema que vamos a dar, que son los climes. Bueno, primero tenemos que diferenciar las zonas climáticas. Se diferencian por la temperatura. Tenemos primero la zona cálida o intertropical, que va de la zona del Ecuador a los trópicos. Luego tenemos dos zonas templadas. La zona templada del norte y la zona templada del sur. Y en esa zona, pues, hace un poquito, en la zona cálida, donde hace más calor, y luego en la zona templada, pues, un poquito menos y además es más diferente. Y luego tenemos en la zona fría, que son la zona glacia del Ártico y la zona glacia del Ártico, que son las zonas de los polos. Cada una de estas zonas va a tener unos climas. En la zona templada y la zona del sur tenemos los mismos tipos de, cuatro tipos de climas en la zona. Tienes que ponerse el móvil. Tienes que ponerse con un compañero. Entonces, vamos a hacer un quiz. ¿Habéis visto alguna vez algún? Este de, ¿no? ¿Qué? ¿Campus? Ah, un camus. Parecido, pero para el campus. Mola más. Mola más que el campo. Entonces, os voy a poner un número que tenéis en la página web, ¿vale? Y sacando el móvil y lo voy a poner. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!